e lorenzo silva y lorenzo tucci firmaban en 2009 este horsefever un juego de carreras de caballos vamos a ver su contenido abrimos esta carrera de caballos este horsefever encontramos en primer lugar el manual que no tiene carátula y nos enseña pues cómo se juega vale bien de maquetación quizás echa en falta alguna ilustración más pero en general no pinta mal y aquí tenemos la leyenda de los símbolos cartón troquelado tenemos una única lámina con fichas como de podium dichas para los jugadores un reloj de arena y victorias medallas son pequeñitas la verdad es que el cartón está bien de grosor bien de tacto pero son fichas bastante pequeñas y el tablero es un tablero de cuatro alas bueno ya lo habéis visto en el manual es un tablero que va para jugar así en vamos vertical más que en horizontal las líneas de caballos la carrera cosas bueno tiene unas ilustraciones curiosas de éstas así como en algunos dibujos animados así no sabría decir dentro bolsitas que no vienen juntas cuatro bolsitas bien tenemos billetes billetes de papel vale no no lo saco de aquí como veis hay de distintos valores con estos de 100 y el rojo el rojo y hay otro azul no sabría deciros pero bueno es de más de más valor a ver si por el otro lado se ve mejor el verde es de 100 el rojo es de 500 el azul es de 1000 y no hay más bueno dejamos fuera tenemos cartas cartas que tienen un tacto muy muy bueno son cartas parecen cartas de póker la verdad están están muy bien aquí tenemos seis seis colores las cuadras deben ser aquí los caballos en color violeta tenemos bueno está claro que son los dueños los personajes vamos las cartas de movimiento que hay unas cuantas la carta de jugador inicial veis que tiene así como un toque infantil no sé no sé cómo decirlo ahora cartas de seguro que suena este lo vimos hace poco de un ron 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 vale es la publicidad de otros juegos ya los decía yo que parecen cartas de póker me sumas y tenemos un segundo mazo con cartas pues de acciones en colores estas acciones y tenemos estas de ayudantes cartas y cartas de objetivos y cartas de crédito para que nos da pasta y por último tenemos fichas de madera para los caballos en colores como veis en seis colores rojo verde azul amarillo blanco y negro y tenemos dos dados pequeñitos de madera este siempre hace que tiene aquí un pequeño defecto bueno espero que no tiene cargado por eso y vienen con puntos de colores un punto de cada de cada color de los seis que tenemos para los caballos y nada más debajo en la parte de atrás de la caja nos indica en cuatro idiomas aquí en español cómo funciona 90 minutos de 2 a 6 10 años o más Si queréis enfundar las cartas de este juego vais a necesitar son unas cartas muy peculiares ya os lo he dicho parecen de póker vais a necesitar fundas tamaño y mera las fundas quimera entran justitas pero el siguiente tamaño que ya sería la funda europeo o la funda estándar se queda demasiado grande así que yo os diría que los suyos son las fundas quimera por supuesto en esta caja nos entran las cartas enfundadas necesitaréis dos paquetes en tamaño en grosor normal 3 en grosor premium ¡Suscríbete al canal!